Cada mañana el sol los dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión los dos juntitos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar A mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Me va a extrañar Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando llegue el día a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar y sentirá